¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bum! ¡Se han herido! ¡Cúbreme! Voy a curarme. ¡Tengo que ventarme! ¡Uniformado! ¿Qué tal si está el humo? ¡Aquí está el humo! ¡Joder! ¡Gracias! ¡Uno menos! ¡Uniformado! ¡Cuidado! ¡Hay un luciérnaga! ¡Hay un turista menos! ¡Corre, coño! ¡Que la palmo! ¡Respira! ¡No me encargo! ¡Bum! ¡Mierda! Tengo que verla. ¡No! ¡Se han herido! ¡Suscríbete! 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 ¡Humoma va! ¡Vale, todo en orden! ¡No te acuerdas! ¡Joder! ¡Pazó un menos! ¡Pensela, yo me encargo! ¡Gracias por cuidarte! ¡Se ha quedado viejo! ¡Se ha quedado viejo! ¡Uno menos! ¡Otro menos! ¡Vale! ¡Todo en orden! ¡Todo en orden! ¡Todo en orden! ¡Todo en orden! ¡Un segundo! ¡Pobre! ¡Todo en orden! ¡Todo en orden! ¡Todo en orden! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Está muerto! ¡Eh! ¡Una luciérnaga! ¡Cuidado! ¡Cúbreme! Vale, todo en orden. ¡Cúbreme! ¡Cuidado! ¡Hay un luciérnaga! ¡Uniformado caído! ¡Acabamos con los uniformados! ¡Cúbreme!